Sean muy bienvenidos y muy bienvenidas a La Verdad Que Se Desvela. En esta ocasión nos acompaña William Criado, quien se destaca por un gran trabajo de hipnosis regresiva para conectar al humano luz. Él nos va a contar respecto a estos detalles de su metodología mucho más a fondo. William, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en La Verdad Que Se Desvela. Bienvenido. Gracias, gracias a ti. La verdad, pues la hipnosis la conoce todo el mundo, ¿no? Pero no la hipnosis como la practicas tú. Es que se ha venido tergiversando. La hipnosis es apenas un recurso, no nada más. Claro. Es un medio. Y si lo ubicamos dentro de una pirámide vamos a tener que colocar tres niveles. La parte baja es una hipnosis en que se definen los shows, se caracteriza por los realities que muchas veces hasta sale por programas de televisión. Realities en que preparan un montón de gente que entra en hipnosis y viene todo un show, ¿no? Esa es la parte más baja de ese recurso. Ubicamos una parte media dentro de esa pirámide que ya mirándola un poquito más serio, más seria, es esta alternativa, es ese medio. Y nos sirve para, como terapia, es un recurso terapéutico y dentro de ese espacio intermedio se podrían, se pueden entrar a resolver por cambio de perspectiva muchos problemas de origen psíquico en las personas, de origen patológico incluso. Y la parte más alta de la pirámide que vincula a todo ese contexto de la hipnosis es la más importante. Porque desde mi enfoque y desde lo que yo hago me permite a mí entrar a desconectar al ser humano de estas bestias. Claro. De entidades, de seres, todas, todas de la cuarta dimensión. Y que están vinculados y que vinculan a todos los seres humanos con ellas. Cuando las personas tienen problemas y tratan de resolver esos problemas por la vía de la hipnosis y desde lo que me toca, el objetivo es una desconexión. La persona tiene que tener información sobre lo que implica esa desconexión. Hay una enorme diferencia con respecto a las otras, a los otros dos espacios. Los dos espacios surgieron justamente para tergiversar la verdadera, el verdadero abordaje, pues el verdadero recurso aplicado desde lo que implica el aspecto espiritual y desde la influencia de estos seres de la cuarta dimensión. El aspecto espiritual real, imposible de entrar a refutar. Lo que yo hago, lo que yo hago me permite a mí sustentar una información que es demostrable y que vincule el aspecto espiritual al más alto nivel, de manera objetiva, sin margen de cuestionamiento y de paso comprobable. Entonces ahí marcamos la diferencia con respecto a la terapia y con respecto a cómo es que se aborda. Marcamos la diferencia con respecto a la información que vincula a estos seres y en ese sentido, pues sí, hay mucha tela que cortar. Correcto, correcto. Además, tú ocupas el marco científico que no se desvincula del marco espiritual. Tú logras esta alianza y en tus palabras es comprobable. La gente podrá que no te conozca, que no esté muy familiarizada con tu trabajo, podrá preguntar. Pero cómo, William, cómo es comprobable a manera veraz que estamos intervenidos en esencia por una presencia reptil del cuarto astral inferior que ocupa nuestra realidad humana, haciendo que nuestra vida sea un desastre. En ese sentido, ya como se escucha, a mí me hace sentido. A mucha gente todavía le causa estas dudas de por dónde proviene esta información y cómo podemos estar conscientes de que es verificable, William. Pero no podemos, ningún ser humano en este planeta Tierra tiene la capacidad de negar la existencia de esos seres. No puede hacerlo. No puede hacerlo. Una posesión, que ya todo el mundo la conoce, es la demostración patética de una influencia externa que no existe en este plano tridimensional y que toma un cuerpo, es poseído y se manifiesta. Y hay infinidad de posesiones. La posesión activa o la posesión que permite a esa entidad controlar y dominar al cuerpo se manifiesta de una manera simplemente grotesca, patológica incluso. Y digamos que es el punto extremo de patologías no resueltas de la persona víctima. Y nos encontramos con que este ser que no existe, no lo podemos ver dentro de la tercera dimensión, toma al aspecto físico y se manifiesta. Por eso existen los exorcistas, por eso existen los brujos, por eso existen los chamanes, por eso existe, yo debo reconocer que es una problemática bien seria, bien delicada, real, imposible de cuestionar en humanos que son poseídos. Yo tengo en mi canal terapias subidas en ese sentido y una de las más importantes es una que sucedió en Barranca Bermeja, cuando una chica de apenas 32 años estaba siendo poseída por entidades, dos específicamente durante 5 años y lo hacían en la semana 3, 4, 5 veces. Se le convirtió para esa familia prácticamente en un infierno y los recursos para entrar a resolverse agotaron desde el punto de vista económico y se agotaron desde el punto de vista terapéutico. Entonces asistían a chamanes, asistían a brujos, asistían al sacerdote, asistían al psicólogo, al psiquiatra, algo que ellos no pudieron resolver. A mí me comentaron, yo en esa época pues yo estaba a una distancia de apenas 6 horas y quien me contacta yo le pido el favor que sí, que yo voy, pero que consiga mucha más gente y yo voy a atiendo allá a las personas y de paso atiendo a esa muchacha. Ese video está subido ahí en el canal, se me escapa ahorita, creo que, ¿cómo que se llama Elena? La chica poseída. Elena, la chica poseída, ¿cómo es que se llama? Cate, no, 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 la otra. Miley, el caso de Miley es bastante fuerte. Y prácticamente se, yo lo subo, yo lo subo al canal para que las personas se den cuenta de que las entidades sí existen. Esa es una evidencia imposible de entrar a cuestionar. Sí, 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 sí. Es imposible de entrar a cuestionar. Tendría que la persona vivirla directamente para que no tenga ni siquiera la menor oportunidad ni el menor margen de duda. Claro. Pero ahí se ve, ahí se ve, ahí son posiciones. Cuando yo entro a resolver que le resuelvo un infierno durante 5 años, se lo resuelvo a una hora y media, me doy cuenta de que son dos entidades, se identifican y se procede a la desconexión. Bueno, ese es un hecho real que no se puede cuestionar. Lo que sí es cuestionable es el método del exorcismo. Y justamente el exorcismo se crea para odiar, opacar o desvincular el recurso de la hipnosis para entrar, o sea, algo que permite entrar a resolver desde la raíz y resolver de verdad. Porque estamos hablando de una desconexión. Simplemente de una desconexión. Sí. Tiene muchas implicaciones. Una desconexión de estas entidades del ser humano tiene muchas implicaciones y obviamente el ser humano desconoce cuáles son esas implicaciones. Claro. No, no. Y además, William, yo detecto que aquí hay dos cosas muy importantes a mencionar. Una está, bueno, es un caso muy fuerte, el de Milady, muy fuerte, porque ahí es cuando hay una manifestación, como tú lo nombras, grotesca de estas entidades. Pero eso no quiere decir que mucha gente hayamos o haya estado o esté intervenida por estos seres sin llegar a ese grado de grotesquidad en la posesión. O sea, estos seres intervienen de manera constante a la mayoría de la gente. Ese es una. Dos, yo me doy cuenta por tu metodología de trabajo que lo que haces es encarar a esta entidad y tener una conversación, un diálogo. De hecho, me sorprende la manera en la que se establecen estos diálogos porque parece que a esta entidad no le queda otra más que seguir contestando tus preguntas. Entonces, aquí debe de haber algo que dentro de tu marco de trabajo tú tengas bien identificado para dar el resultado requerido. A ver, Astori, pero no significa de que esas entidades no actúan en los seres humanos. Hay dos formas de que ellos actúan. Una forma es la total, que es la posesión activa, que es cuando ya prácticamente ellos se manifiestan y asumen el control, punto extremo de su manifestación. Y la otra es la bien difícil. Es una posesión parcial, pasiva, en el que una cantidad de esas entidades toman a la persona según sean las circunstancias. El vínculo de esas entidades con la humanidad tampoco se puede negar y también es comprobable. Sí o sí es comprobable. Esas entidades definen en el ser humano un comportamiento atípico. ¿Por qué es atípico? Porque simplemente un comportamiento atípico no pertenece a un comportamiento racional de la verdadera condición humana. En ese contexto, Astori, lo mínimamente irracional reconocido por el ser humano no le pertenece. Y si miramos ese aspecto mínimamente irracional y lo vinculamos con la capacidad de razonamiento, la mínima turbulencia mental que es detectable tampoco le pertenece al humano. Claro. Y ramas como la psiquiatría podrían decir que sí, ¿no? Cuando estamos hablando de una intervención más que de un aspecto intrínseco de la mente de la persona. Ahí la psiquiatría, los psicólogos sí están como a kilómetros. Porque es que la mínima turbulencia mental que es detectable no le pertenece al ser humano. Y es por una simple razón. Te saca del contexto que estás viviendo y con lo único que cuenta el ser humano es con el momento, con el instante, con el aquí y el ahora. La capacidad de pensamiento justamente existe en las personas para sacarlos de ese contexto y es fácil ir al pasado y es fácil ir al futuro. Eso es irreal. No es tu realidad. Mirando la influencia de esas entidades en ese contexto, nosotros no podemos negar esas circunstancias. Todas las personas van al pasado y al futuro, no detectan la mínima turbulencia mental y fácilmente van a los extremos del pensamiento. Eso tiene una razón. Eso tampoco se puede negar. Todas las personas en infiernos bonitos como este no se escapan de la turbulencia mental. Claro. Eso no le pertenece al humano. No le pertenece al ser humano. Y como el humano piensa, comienza a sentir. No se da cuenta que sigue pensando de la manera como está sintiendo. Y si tú reconoces la ingerencia de estos seres desde tu real potencial, te das cuenta que lo mínimamente irracional a ti no te pertenece. Esa no es la verdadera condición humana. Entonces, de manera que hay intensidades de la forma como estas entidades o estos seres se manifiestan. Eso es real. No se puede entrar a cuestionar. Comportamiento atípico del ser humano. Define el comportamiento hostil del ser humano. Sí o sí. ¿Quién puede decir que eso no es así? ¿Cómo hacen para decir que no es así? Si ese comportamiento hostil se manifiesta desde lo más sutil posible. Aquí no hay margen. Aquí no hay margen. La humanidad no tiene otra opción, Astori. No tiene otra opción. O identifica el comportamiento de esas entidades en lo que es la persona desde lo mínimamente irracional para desconectarse o simplemente seguir con ellas. Claro. Y desde ese contexto, Astori, nosotros tenemos que evaluar la manipulación en todos los aspectos. Manipulación en todos los aspectos. Entonces aquí tenemos que evaluar la parte económica, la parte social, los distintos niveles que existen, la parte profesional, la parte intelectual, la industrial, la religiosa, la política. Todo eso les pertenece. Son esquemas necesarios para una sociedad diseñada para vivir un infierno bonito como este. Esto es un infierno. Míralo por donde lo mire. Qué bonito es otra cosa. Sí, porque hay esclavitud y entonces eso no permite la libertad, que es lo opuesto al infierno. William, ¿cómo sería esta diferencia en una posesión tal cual como la mencionábamos en el caso de esta chica a cómo lo intervienen en personas más en su día a día? ¿Es la misma metodología la que tú usas para poder expulsar o cortar esta relación del reptil con el humano? Hombre, es sencillo y tu pregunta sí bastante interesante porque vincula la manifestación de estos seres de manera imparcial, de manera, digamos, pasiva. Y basta con que tú justifiques una nimiedad. Eso ya no le pertenece a la verdadera condición humana. Estás metiéndote mentiras en función de ocultar algo que necesita ocultarlo o en función de que terceras y cuartas personas no se den cuenta de lo que quieres ocultar. Y esa nimiedad es justificada como una mentira. Esa es una actitud que define una condición reptil en la persona. Esa condición reptil en la persona opera de manera pasiva desde tu programación. Desde la programación genética, 98% reptil, en el que algoritmos incrustados a nivel celular definen esa posición tuya. Esa posición tuya es relacionada con un mundo totalmente diferente y acorde a un sistema en el cual tú participas. La gente es víctima del sistema. No podemos ser víctimas de un sistema como este. El sistema está para enseñar. Y si aprendemos, nosotros tenemos que convertir al sistema en nuestra víctima. Claro. Pero el proceso de aprendizaje va mucho más allá de lo cotidiano, va mucho más allá de hablar de estas bestias, va mucho más allá de hablar y conocer y ser conscientes que controlan los políticos, que controlan la industria, que controlan las religiones, que controlan al ser humano, que controlan la pobreza, que son gestores de la guerra, de las pandemias, que son gestores de toda la estrategia que implica manipulación, sufrimiento, control, desequilibrio, deterioro, ingustia, angustia, desespero, intranquilidad a gran escala y a escala individual. Ya nosotros lo sabemos. El ser humano lo sabe. Las personas que vinculan a estos seres con esto sin reconocer cómo actúan o cómo ingieren o cómo es su influencia a nivel personal están metidos en problemas. Esas personas terminan desencarnando, esas bestias los desencarnan. Por eso, Astori, muchos de los canales hoy en día están en problemas porque se atreven a hablar de estos seres sin darse cuenta que primero hay que hablar de la influencia de esos seres en el humano. Eso tiene una base genética irrefutable y comprobable. Muéstrame una sola persona, una sola persona en este planeta que sea capaz de negar lo que porta en su subconsciente. ¿Con certeza? No, porque ni siquiera lo entendemos a profundidad. Ni lo identificamos, vamos. No existe y hay una confusión enorme. Sí. Yo he visto tus entrevistas, yo he visto a personas que entrevistas y me he dado cuenta, me he dado cuenta de la información que se transmite y la verdad sí, no quiero entrar a cuestionar absolutamente a nadie, cada quien evoluciona según su punto. Pero es que cuando yo escucho que en la Antártida existen 178 continentes, ahí hay una mente revuelta, hay una locura ahí mental. Si bien es cierto, si bien es cierto, en los pueblos existen entradas al planeta original y existen dimensiones sutiles, comprobables, entrar a hablar de que en la Antártida y más allá existen, yo no sé cuántos continentes, o sea, eso es cuestionable, independientemente de que pueda ser una locura o no. Entonces no podemos estar transmitiendo una información, yo por lo menos te quiero, yo no puedo emitir una información con margen de cuestionamiento, no puedo. Y mucho menos, y mucho menos, quiero Astori, y mucho menos algo tan delicado, tan real, que es el aspecto espiritual del ser humano. En lo que a mí me toca, tengo que comprobar lo que digo. Claro, lo que pasa es que las distintas percepciones y niveles de entendimiento dirían que todo es cuestionable. Tanto los 170 pelos continentes en la Antártida, como que tenemos influencia de un reptil en nuestra humanidad. Todo es cuestionable. Pero hay que ocuparnos. ¿Cómo yo voy a cuestionar la existencia y manifestación de los reptiles cuando el mínimo aspecto irracional en el ser humano es tan hostil como el punto extremo, hombre? ¿Cómo lo voy a cuestionar? Si eso no le pertenece al real potencial del ser humano, a la condición humana real, eso no le pertenece. Ahí estoy de acuerdo, porque creo que la condición humana real es distinta y estamos influenciados. ¿Y cómo comprobamos eso? ¿Cómo lo comprobamos? Pues ahí hay 200 videos en mi canal, 200 videos de lujo, con una información que no es de este mundo, que no es fácil entrar a cuestionarla. No existe una persona en este planeta que niegue lo que porta en su subconsciente y cuando se entra a resolver una problemática, nos encontramos con estas bestias que controlan las religiones, que controlan los estamentos sociales, que controlan la política, que controlan las comunicaciones, que controlan las televisiones, las televisoras, que controlan el sector de la medicina, el sector farmacéutico, grandes corporaciones controlan... Es una mafia gigantesca, es una lucha entre bestias reptiles definiendo humanidades con sus respectivas culturas por la hegemonía y el control de los recursos de un planeta holograma y los recursos humanos, hombre. Claro. Ahí estoy de acuerdo. Pero William, tenemos que parar con esto. O sea, tiene que llegar ya el punto de inflexión en donde nosotros nos empoderemos más que victimizarnos. Porque si todo el mundo se empieza a victimizar y le empieza a echar la culpa a los reptiles de todo lo malo que hace y lo mal que actúa, entonces no estamos empoderándonos para sacarnos a ese reptil de encima. ¿Y cómo crees que es ese empoderamiento? Primero, sabiendo, información y conciencia. Si alguien no tuviera acceso a ti, por ejemplo, a tu terapia, ¿podría empoderarse para luchar con ello? El tema es complejo. Yo de ahí sí tendré que preguntarte. ¿Qué es conciencia, por ejemplo? ¿Qué es conciencia en función de ese empoderamiento? La gente habla de empoderamiento, la gente habla de conciencia, la gente habla de adquirir conciencia. Cuando yo hablo de un proceso concebido y la diferencia entre adquirir y concebir conciencia es enorme. Enorme y es comprobable. ¿Y entonces en qué se basa el empoderamiento? ¿Empoderamiento de qué? De ese humano luz, ¿no? Porque me imagino que eso es poder. Eso es empoderarte. La gente habla de la luz y ahora están hablando del humano luz. Ahorita hay un boom en este planeta Tierra y todo el mundo habla del humano luz. Y ahorita salen todo el mundo haciendo sesiones y intervenciones y ya en las intervenciones el perro y el gato está haciendo hipnosis y hablando de las intervenciones del humano luz. Hiciste una entrevista de paso. Pero había alguien que dijo que era como que alumna mío hablando del humano luz y haciendo conexiones con la Tarchera cuando esa bestia no existe. Entonces es bien complicado la verdad Astori es bien complicado es bien delicado esto no es un cuento es muy serio es de una absoluta responsabilidad la parte espiritual o sí o sí se demuestra con bases fundamentales sin margen de cuestionamientos o mejor me quedo quieto. Claro, es lo ideal lo que pasa es que no todo el mundo tiene ni la praxis ni la herramienta adecuada para que no exista ese cuestionamiento y que esa línea no esté bailando en la duda. Yo lo que veo William si me permites yo me di a la tarea de observar una de tus sesiones y me pareció muy interesante la manera en la que este reptil entabla una conversación contigo pero yo lo que vi en ese diálogo es que corrígeme si me equivoco Sí Fue una chica argentina que le metían implantes en el ojo y se llamaba Calostro Carrostro tenía un nombre muy raro el reptil pero era un científico entonces tú Creo que fue reciente Debe ser reciente Mira Astori yo tengo así como que como que un problema hombre no me es fácil ir a al pasado Yo sé que esa intervención que estás refiriendo sí es reciente Ah, la del cerebro Correcto Y hubo una conversación científica entre ustedes dos pero al parecer a este ser te contestaba o sea tuvieron un diálogo larguísimo con respecto a todo lo científico que involucraba la intervención dentro de esta chica y el experimento que ella como sujeto experimental como propósito a sus a sus fines Ahí lo que te quiero preguntar William es ¿Es fácil entablar este diálogo? ¿Por qué esta entidad no 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 se opone o no pone resistencia o no miente? Porque yo vi que fue muy fluido de una Siempre Siempre hacen esa siempre hacen esa pregunta y y hay quienes dicen que yo tengo pacto con esas bestias Alguien escribió ahí que yo tengo pacto con los dragones y yo escribía pues bueno yo hice pacto con los dragones para destruirlos o sea que cabeza cabe eso ¿no? Yo creo tener una noción pero no quiero poner de mi cuchara quisiera que tú yo creo que no puede mentir cuando entablan este cuando entablas este enlace y es universalmente es una ley que no podrían en ese momento No No, no, no No, no, no Ahí no existe ley Ahí la única ley es el empoderamiento enfocado desde tu potencial espiritual y tu potencial espiritual es basado en el reconocimiento de tu ser luz y sus parámetros y cómo lo vas a mantener y para poder mantener al humano luz desde sus parámetros tienes que desconectarte y para poder desconectarte tienes que establecer un reconocimiento de tu comportamiento en el sentido mínimo que no te pertenece Si eso no es así no es posible cualquiera te parrandea ese es uno Dos, tienes que tener la información la información es conocimiento Claro de lo que es el humano porque está aquí en este sistema tridimensional ¿Por qué se crea este holograma para la existencia de nosotros? ¿Quién crea este aspecto físico de manera perfecta? ¿Cuál es el objetivo de la humanidad en los mundos tridimensionales? ¿Cuál es el rol de esas entidades en función de lo que ellos buscan y cuál es el rol de nosotros en función de su injerencia? Tiene un propósito pero si no lo tienes claro cómo una entidad de esas va a ser fluida ¿Cómo? O sea si hace una entidad de esas el más simple de los planteamientos que detecten ti duda inseguridad ya perdiste eso es lo que sucede eso es el plato de cada día hoy en día con esa cantidad de intervenciones que hay por ahí yo no formo terapeutas yo no cometí públicamente lo digo cometí el error de hacer dos, tres cursos formando terapeuta bueno al fin y al cabo ese tipo de personas se necesitan mi curso es para sustentar la conexión que implica la responsabilidad del ser luz desde sus parámetros ya es muy importante ese aspecto ¿por qué? porque es que la parte espiritual la story es muy amplia compleja real de mucha responsabilidad y abordar un tema sin margen de cuestionamiento como el que yo hago a mí no me fue fácil yo llevo más de 45 años de investigación tengo conciencia de mis existencias a mí me modificaron mi genética a los 7 años para poder hacer lo que hago puedo preguntar William porque me parece muy interesante claro de dónde vino eso o sea quién vaya quién modificó o sea estamos hablando de luz y obscuridad por así decirlo o sea la obscuridad la identificamos como los reptiles y la luz la identificamos como este empoderamiento del humano luz esta conciencia esta capacidad de conocimiento y reconocimiento en ese sentido es la estructura completa de lo que es el ser la parte luz la entidad reptil y la parte físico son tres aspectos del ser el aspecto físico la copia de la cuarta dimensión manejada y controlada por los reptiles sí o sí el aspecto físico con una base jerética reptil 98% y el humano luz representado en un 2% tres aspectos ahí del ser completo incuestionable sin iludible lo demás ya es puro cuento chino lo demás es pura filosofía incuestionable nomás en ese sentido ¿quién es a ti quien te modifica para tu poder tener mayor capacidad en ese sentido? obviamente no fueron los reptiles no, no, claro estamos hablando de una contraparte mi investigación me dice que yo tengo base genética reptil y base genética draconeana ok y me prepararon para ser un líder acá pero se modifica la estructura genética y prácticamente la proyección fue totalmente opuesta a la intención de esas bestias mira Astori el humano que pise este planeta tierra si no tiene en cuenta lo mínimamente opuesto de lo reconocido desde lo mínimamente irracional para dar el paso está perdido no puede desprogramarse no puede desconectarse aquí en estos en estos mundos tridimensionales Astori o el humano resuelve la conexión con esas bestias o simplemente sigue con ellas no hay otra opción y porque ellos tienen el poder en ese sentido al estar en la dimensionalidad tienen el poder son más inteligentes tienen un cerebro super desarrollado se mueven en una dimensión que no vemos la cuarta dimensión es hablar del cuarto estado de la materia hablar de dimensiones es hablar de la medida sobre el rango de vibración de la materia eso es lo que es dimensión y además se mueven en las dos no pues claro ellos te conocen nuestra base genética les pertenece conocen la tercera es más la tercera dimensión y la cuarta dimensión se creó con un fin específico que la gente ignora la gente cree que despertar de conciencia es acceder a esta información y ya desperté no hay que trabajar mira cómo es posible y es que yo me pregunto y que tengo que preguntarme cómo es posible que se atrevan a decir que haciendo el amor la gente entra a la octava dimensión eso es una locura mental ya de psiquiatría pues o sea eso es cuestionable eso cualquiera lo puede cuestionar sin embargo es una locura hombre es una locura pero ¿qué hay con estas dimensiones? ese tipo ese tipo de personas se necesita porque si yo no estuviera refiriendo ese punto realmente ¿y por qué lo refiero? porque es cuestionable porque es que las dimensiones tienen una base tienen su argumento hablar de dimensiones es hablar de los distintos estados de la materia y dimensiones es una medida de conocimiento sobre el rango de su vibración eso es todo ¿y las dimensiones superiores William interactúan también aquí o solamente las inferiores con el poder de las bestias? no hay seres superiores que tengan una correlación con nosotros actuando aquí el aspecto superior manifestado en tercera dimensión se refleja en el 2% gen luz que tú portas y que define un comportamiento específico muchas veces no identificado ni por ti ni por las personas no y 2% cuando ya lo tienes fuertísimo el humano luz porque en la mayoría de los casos no 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 todas las personas están ensambladas con un 2% sí o sí ¿eso no varía? o sea ¿no sube baja? sí varía sí varía en los políticos los políticos tienen menos ensamblaje de 2% en los militares en las grandes corporaciones en los grandes magnates económicos que lideran grandes corporaciones esos son prácticamente reptiles camuflados como humanos bestias camufladas como humanos sí 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 y la media normal la media normal es un 2% en los núcleos familiares Astori define se define humanos humanos 12 y humanos 13 y por eso es que existe rivalidad entre hermanos y a veces se matan entre familias y se matan entre hermanos por una por una herencia y el humano 12 familiar pasa por encima del tío por encima del papá por encima de la mamá pasa por encima del hermano esa es una realidad entonces la parte espiritual desde desde la información real sí bien compleja y desde lo que me toca yo no puedo dar margen de cuestionamiento tengo que comprobarlo tengo que comprobarlo y la única manera es centrar la información que tú tienes y dónde está esa información en tu ADN cómo ha usado esa información a través de tu cerebro a través de tu subconsciente tres aspectos fundamentales inconsciente subconsciente y consciente correcto y qué hay del 5D William que está está tan cerca de nosotros tan cerca y tan lejos porque hablamos del 2 del 3 del 4D que está muy presente y el 5D que ahora se está manifestando o parece estarse manifestando o estar más cerca es el quinto estado de la materia obviamente ya es un rango de vibración en que la manifestación de la materia requiere de el auxilio de esa energía y su rango difiere de lo que es el cuarto estado de la materia y lo que es el estado sólido que es el mundo 3D los mundos confluyen de manera paralela y están unidos bajo puntos singulares ya están unidos bajo puntos singulares esa singularidad definen separaciones de lo que es la existencia del ser y sus distintas manifestaciones la quinta dimensión es el objetivo por el cual todo humano debe perseguir desde lo que es físicamente por eso en el 2012 se hablaba del famoso santo cuántico y que de la tercera dimensión íbamos a ir a la quinta dimensión y que los tres días de oscuridad y bueno todo eso que se vino preparando y duró hasta como 12 o 13 años preparándose para ese momento surgió mucha información y mucha tela que cortar en ese sentido y cuando se llega al punto al momento de los tres días de oscuridad no sucede absolutamente nada y resulta que a partir del 2012 el futuro del ser humano comenzó a definirse desde lo que le toca a nivel personal desde esta información que estás escuchando incluso desde la información que tú presentas y de la información que se mueve en este planeta sirve para el discernimiento sirve para encauzar sirve para consolidar sirve para definir correcto si estoy muy de acuerdo si o si y ahí es donde tenemos que apuntar no hay otra aquí no hay otro camino aquí no hay otro sendero y es desde el potencial personal no es que nos tenemos que sentar ahí en una reunión de 300 personas por allá en una en una aldea o por allá en la cima de una montaña esperando esperando a los dioses que lleguen en la nave a rescatarnos eso es lo más falso que yo puedo escuchar si 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 esperamos un rescate estamos equivocados tenemos que trabajar nosotros para auto rescatarnos donde está tu potencial el potencial lo tiene no necesitas de que nadie venga claro el problema el problema es que mucha gente está batallando mucho en encontrar ese potencial no saben por dónde no saben cómo y muchas veces es esa falta de conocimiento o de información adecuada para desarrollar ese potencial por eso yo te preguntaba qué podemos hacer si no tenemos a William creado cerca para poder desarrollar ese potencial eso sí es cierto el aspecto espiritual es tergiversado de mil formas y mil recursos estos seres son muy inteligentes no van a permitir que el humano se dé cuenta no van a permitir y cuando ven ven que vas enrumbándote te muestran el camino más fácil y el equivocado y caes en la trampa sutil no es detectable y es la más difícil de superar claro porque crees que ya estás bien y de repente no exactamente no es así vas por el camino equivocado pasa mucho pasa mucho sobre todo con gente iluminada o en el camino del new age o con información de conciencia pasa mucho nos pasa nos pasa a todos porque no no encontramos la verdadera esencia de quien somos entonces Pietro entonces Pietro que en este planeta en este planeta no se puede negar la existencia de esos seres cómo es que se manifiestan no se pueden negar los recursos enormes que tienen para el control humano y el control de todas las instituciones no se pueden negar la tecnología que ellos muestran y entregan incluso el ser humano hoy estamos hablando de hemos llegado al punto de la inteligencia artificial insospechada en lo que viene entrar a contrarrestar esa posibilidad es desde tu trabajo interno si tú haces una entrevista con el el gpc creo que es lo que define la inteligencia artificial y le preguntas cómo te vas a desconectar de esas entidades reptiles vamos a ver qué responde es tan interesante sí seguro lo han hecho vamos a ver qué responde y si esas bestias por qué son destruibles y otra de las preguntas que sé que esa inteligencia artificial no te la va a responder cuál es el propósito de la existencia de los seres humanos en estos mundos porque hay un propósito claro y quieres que te diga algo solo de estos mundos infiernos bonitos es donde se forman los humanos luz ah tiene sentido claro total si quieres llegar al cielo se debe salir del infierno por supuesto o sea hay que ganarse un poco ese derecho de merecimiento para también completar el aprendizaje aquí nada es gratis aquí hay infierno mental infierno económico infierno sentimental infierno moral infierno cognitivo hasta que hasta que te liberas de esos infiernos en ese momento algo debe suceder creo yo lo complicado William es permanecer en ese estado es decir lo complicado es ser alojar el humano luz de forma permanente porque por una pequeña rabieta en el auto que se te cierra alguien y que le ahí ya pues yo creo que el humano no se sostiene el humano luz ¿no? obviamente pero ¿por qué pasa eso? sí muchas cosas son causales ¿no? para bajarnos de ese estado sí pero desde la perspectiva normal de pronto hay una reacción acorde a la experiencia de turno en la persona si la persona no tiene el conocimiento no tiene la información no tiene las bases no se proyecta no anda blindado si tú andas blindado de ese tipo de circunstancias no se te va a presentar es más se abre en paso sí te abre en paso no se te va a presentar pero si estás dentro del sistema con el control de estas entidades reptiles se te complica el viaje en la autopista se te complica la hora de llegada se tergiversa la intención de las personas con que te vas a relacionar tienes complicaciones con tu familia con tu esposa con tus hijos con tus padres con tus vecinos claro porque estás dentro del medio del sistema estás dentro de ese mundo de las bestias pero como saliría William salir de ese sistema porque es prácticamente imposible para la mayoría no no Astori ese es el problema del ser humano estas entidades tienen un rol específico para con nosotros ellos tienen un objetivo le entregaron la cuarta dimensión crearon a esos seres para la posibilidad clara en ellos con toda una tecnología y nos entregaron a nosotros en los mundos 3D eso tiene un propósito tiene un proceso tiene una causa sucedieron una cantidad de acontecimientos para que eso fuera así pero aquí tienen le dijeron aquí tienen miren a ver qué hacen con los humanos y vamos a ver qué hacen qué hacen los humanos con ustedes entonces el rol específico de esas bestias para con nosotros es descifrar nuestro potencial representado en el 2% que es luz que tenemos que tenemos ensamblado a nivel celular en nosotros es el pasaporte interdimensional si se acaba cuando lo identificamos ese poder no 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 señor se acaba cuando tú aprendes de ellos porque el rol de nosotros es aprender de ellos aquí en este planeta tierra redactor y no existen maestros los verdaderos maestros son esas bestias que te enseñan a ti sí o sí o aprendes o aprendes y si no aprendes en la primera si no aprendes en la segunda si no aprendes en la tercera en la quinta terminas en un hospital en un cementerio en una cárcel y para que sea más duro terminas debajo de un puente no aprendes no aprendes y eso no es lo que vemos a diario eso es lo que vemos aquí en este planeta diario entonces la gente tiene que detenerse detenerse y pensar sentir que debe entrar a analizar desde el momento desde el instante de turno desde la experiencia de turno entender el rol de lo mínimamente negativo que no le pertenece al humano si no le pertenece esa mínima turbulencia mental que es detectable lo demás menos claro 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 desde la verdad condición humana real lo mínimamente desagradable lo mínimamente hostil no le pertenece y esa condición humana real la base de esa condición humana real es el poderoso ser luz sí creo que ahí lo que has dicho es muy importante William esa turbulencia que no te pertenece la tienes que aprender a observar en tu día a día en todos los detalles y cuando se identifique a cada segundo a cada instante la verdadera meditación es esa claro claro porque es un trabajo es un trabajo de verdadera observación cuando detectas sentir lo que no te corresponde como esencia de luz cuando detectas toda esa turbulencia que tú le llamas que me hace mucho sentido porque es toda esa ira toda esa frustración todo ese victimismo todo lo que te lleva para abajo o que te enardece de una manera negativa quiero pensarlo es mi interpretación eso no te pertenece eso no le pertenece al ser luz y si entiendes las características de lo que es un humano con amor sublime lo que esté fuera de esa condición no le pertenece los pensamientos que vinculan la mínima turbulencia mental y que te sacan del contexto que estás viviendo no te pertenece correcto si reconoces ese aspecto pues no es difícil reconocer la turbulencia mental extrema aquí nadie se escapa de experimentar ese tipo de circunstancias lo único lo único que enseña el ser humano es la experiencia y el ser humano tendrá que pasar por lo más adverso tocar a fondo y si no aprende sucumbe sí 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 aquí no hay otra sí es así de impersonal no es romántico ni es new age es así o aprendes o aprendes no señor igual romanticismo no que vamos a canalizar y que jula no canalizó y que dio un lindo mensaje sugestivo y ya desperté la conciencia mi guía es el escriban por ejemplo con sus mensajes bonitos y ya o la famosa federación galáctica y sus mensajes que ya de paso no existe porque ya pues desaparecieron todas esas bestias y la gente se vincula de manera sugestiva con todas esas canalizaciones y que hacen se sientan se adormecen esperando desconocen el trabajo interno desconocen el comportamiento mínimamente hostil que no les pertenece y a diario se identifican con una cosa y la otra experimentan lo mismo por 100 causas y evalúan las 100 causas y no evalúan lo que sienten la verdad si es fascinante un sistema como esto es fascinante entrar a descifrarlo en mi caso a mi no me fue fácil no, no me imagino y por eso es que Astor y las personas reinciden y reinciden y reinciden en el mismo error y en el mismo error y en el mismo error sintiendo la misma ira la misma soberbia con diferentes intensidades ¿cuál es la diferencia de sentir ira? y soberbia en un espacio en el que apenas se manifiesta cuando llegas a un punto en el que puedes sacar una pistola y matar a una persona ¿cuántas veces no sucede? y después dicen yo ¿qué hice? claro no fui yo no, ese no era yo exacto no fui yo entonces evaluar la existencia de estos seres en la cuarta dimensión desde nuestro comportamiento humano sí o sí es lo primordial y desde allí todo lo que sigue mirar este planeta tierra como un elegrama este holograma este sistema sideral como un holograma cuál fue el propósito de dónde surge ese holograma quién lo creó para qué cómo surgió todo en el universo tiene un un punto singular y una causa para poder ser creado y ser fundamentado sí, 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 sin duda y algo algo muy, 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 muy importante te lo dije hace ratito y que no se te olvide y a toda la audiencia y a todas las personas que nos pueden estar viendo pero del único lugar donde se forman humanos luz es de los mundos tridimensionales no existe otro lugar y detrás de ese plan detrás de ese proyecto hay un ser desconocido totalmente y su nombre es Enderor de la 36ª dimensión ¿tiene algo que ver con Enki? Enki ¿es él? es él él tiene que bajar de la 36ª dimensión a la 4ª dimensión y vincularse con los reptiles para tenderles la trampa y que se cumpla el propósito porque la única manera de todo este enredo es que se crearan los mundos de tercera dimensión y se creara el modelo biológico que somos nosotros para existir en estos mundos totalmente controlado desde la base genética reptil somos las personas que no tienen la información son básicamente reptiles camuflados como humanos actuando como bestias sí, sí, sí correcto sí así nomás es la triste realidad vemos al padre borracho todos los días que se desgasta el dinerito de su trabajo y llega y saca a su mujer y a sus hijitos a dormir al monte pidiéndole comida cuando se tomó el dinero en la cantina sí sí, ahí es cuando gana totalmente el reptil y uno no tiene la noción humana no la desconoce por completo eso lo vemos a cada rato las guerras lo que está sucediendo en Ucrania las primeras y la segunda y la segunda guerra mundial todo esto es orquestado por estas bestias hay una lucha enorme feroz por el potencial humano y por los recursos de este planeta este planeta es copia del planeta original en estos momentos está vibrando en sexta dimensión ya lo perdieron y las entradas son por los polos esto no es tierra plana tampoco es redonda simplemente simplemente sentido común hay evidencias de la entrada por el polo norte y polo sur a la tierra interna y ahí William también tienen ahí también tienen dominio estos reptiles en el planeta original no pero en la base en la base que fue en la base para crear este aerograma que fue la ciudad cibernética un continente aeroespacial con material aeroespacial construido a manera de bloqueo en el planeta original sí en estos momentos yo tuve la oportunidad de no desmantelar pero sí desactivar lo que se conoce como matrix allí se destruyó al líder italiano el famoso Jehová que es el mismo Lucifer se destruyeron las 13 castas reptiles que definían 13 familias gobernantes de los emporios económicos de este planeta desaparecieron allí pero es desactivación y se desaparecieron miles miles de razas y de bestias que estaban allí bien cómodas en un hotel cinco estrellas debajo de esta tierra debajo de este elograma sobre ese sobre esa sobre esa estructura montaron este elograma montaron en lo que nosotros vemos como tierra y va a ser posible William hacer lo mismo en este desconectarlos y poder trascender esta realidad depende de depende de es un trabajo completamente personal yo no puedo hacer nada por ti no puedo hacer nada por mis hijos no puedo hacer nada por el esposo no puedo hacer nada por mi madre el trabajo es personal sí sí o sí no 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 o o tienes una linda oportunidad con esa información que yo estoy entregando nunca antes en este planeta se había entregado una información de esas es lo que iba a decir es única esa es la diferencia porque antes era mucho más difícil tener acceso a esta información y hoy quizá la ventaja o la asistencia que se esté dando o el acompañamiento es esta información para poderla incorporar y para poderla trabajar individualmente aparentemente pues yo trato de hacerlo bien lo complejo algo muy simple ¿no? es producción de opuestos es mi labor pero no es tan fácil en la intervención donde yo escribo imperdible activación del cerebro y bueno algo así es la intervención de hace 3-4 sesiones atrás hablo de que para poder salir de este holograma desde el potencial humano luz original con tu cuerpo físico tienes que activar tu cerebro tienes que desarrollarlo aquí los científicos buscan desarrollar el cerebro aquí los científicos que desarrollaron la inteligencia artificial analizaron tu comportamiento tus gustos analizaron las necesidades de los de cientos de millones de humanos crearon algoritmos específicos descubrieron algoritmos específicos para simular la red neuronal ¿sabes lo que eso significa? prácticamente crear un robot mucho más inteligente y poderoso que el humano vamos hacia ese punto esa es la inteligencia metaliana y auspicia y detrás de esa realidad están las inteligencias reptiles grandes científicos reptiles que profesan actúan y se mueven en la parte alta de la cuarta dimensión todo el movimiento que existe de estos seres en la cuarta dimensión es jerárquico y dentro de la parte más alta dentro de la alta dimensión existen jerarquías como seres mucho más altos que otros que son los que predomina por su tecnología por su inteligencia son altamente avasalladores y ahorita 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 en este momento están en un enorme problema que me digan a mí que eso no existe y que la energía no se transforma que esas bestias no se eliminan eso es falso esas bestias si desaparecen estamos estamos manejando la cuarta dimensión en el cual aquí nosotros conocemos las subpartículas del cuarto estado de la materia a duras penas conocemos algo de las partículas de tercera dimensión a duras penas a duras penas entonces que me digan a mí que esos seres no se destruyen lo que la energía se transforma y que todo ese cuento no es falso los humanos luz conocen perfectamente su estructura ellos crearon a esas bestias en función de formar humanos luz acá desde el infierno bonito así nomás como deberíamos de comenzar a desarrollar nuestro cerebro para trascender eso primero tienes que desconectarte y el proceso de desconexión implica el reconocimiento de lo mínimamente irracional que es lo que facilita la desprogramación pero para llegar a ese punto tienes que haber pasado por experiencias extremas y traumáticas sí o sí todo el ser humano pasa por eso cuando se convierte en un problema a resolver porque se compromete la vida del ser humano es cuando las personas recurren a terapias van al psicólogo van al psiquiatra van al médico van a exámenes van al brujo van al pastor van al chamán y de último se encuentran por ahí con William y nos encontramos con una realidad totalmente insospechada cuya cuyo origen de toda esa problemática son estos seres sí o sí y cómo comprobamos eso qué haces tú si entras en hipnosis a resolver una serie de puntos reconocidos como algo que te perjudican porque no lo has podido resolver entras en hipnosis vamos al origen y te encuentras con esas bestias resuelves te encuentras con que tu cuerpo está lleno de implantes que tienes 300 vidas siendo controlado por ellas que viene desde la época atlante por ejemplo y que te intervienen porque eras un atlasra y que en estos momentos estás pasando por una sintomatología que apenas hasta ahora después de 300 existencias vislumbra poder resolverlo entras en hipnosis te encuentras con esos seres resuelves te extraen los implantes se elimina toda la sintomatología y cuando despiertas te despiertas otro vas a negar lo que viste vas a negar lo que sientes no puedes es imposible pero pueden volver o sea si tu no te sostienes pueden regresar o pueden implantarte de nuevo claro si tu no reconoces la superioridad para contrarrestar el poder de unas bestias de esas en el humano luz claro que van a volver reconocen tu fragilidad cognitiva tu fragilidad emocional reconocen la incapacidad de asimilar la información que es reconocen la fragilidad para establecer y definir tu sendero en el trabajo personal que implica pues te llegan y te van a volver a implantar te van a volver a hacer la vida imposible y de paso si tienen la oportunidad de sacarte antes de que vuelvas a intervenir te lo hacen tienen todo el poder del mundo no podemos no podemos la gente la gente Astori no puede hablar de estas bestias no puede hablar de estas bestias en lo que vemos en este sistema sin vincularlas con la persona y no podemos no podemos contrarrestar su influencia y combatirlas sin nuestro potencial no podemos termina la persona asesinada termina la persona desaparecida de este planeta y el vincularnos con estas entidades es reconocer lo que no es nuestro ¿correcto? ¿observarlo y corregirlo? no, no, no es reconocer el aprendizaje que te proporcionaron esas bestias por el simple hecho de que no te perteneces a esa injerencia y existen para que tú aprendas correcto no existe otra forma no existe otra otra visión distinta aquí sí o sí tienes que aprender de esas bestias sí cuando dices William entras en la hipnosis y despiertas y despiertas otro después de que se hace esa desactivación en realidad es mediante tu asistente que es ella quien entra a la información de la persona que no entra en trance pero que sí está sujeto a que se elabore dentro de su subconsciente ¿correcto? cuando la persona no entra en hipnosis existe el recurso del asistente ah ok ok entonces son las dos variables que entra directamente a la persona o que esté el asistente o que esté el asistente obviamente cuando la persona no entra en hipnosis que es muy normal de 100 personas entrarán por ahí 10 el recurso del asistente es el procedimiento inmediato para entrarle a resolver a diferencia de enfoque en el tratamiento o en la terapia pues es enorme y la responsabilidad para quien ordena una intervención también es enorme yo prefiero que todas las personas entraran en hipnosis para que vivan la experiencia directa y cuando despiertan no pueden negarlo no, claro, claro y ahí el trabajo es clarísimo o sea, si tú lo ves tú lo percibes no te quedan dudas o sea no, para nada mi lady mi lady resolvió un problema de 5 años en una hora y media sus padres quedaron sin dinero vendieron la casita tenían la familia hecha un desastre hombre pues qué bueno que le ayudaste no, y a muchas personas yo tengo más de 2 mil intervenciones en discoduros externos yo las intervenciones que subo es porque van a mostrar algo interesante en las personas y les va a mover la mente se les va a retorcer la mente les va a mover muchas cosas tengo muchas intervenciones muy importantes pero no me queda tiempo claro tengo que atender a conversatorios a ediciones una agenda de más de un año tengo que atender a cursos tengo que atender a entrevistas sí pero ya el hecho de poder ver algo así ayuda y de ah no pues obviamente y de paso y de paso pues tampoco me queda tiempo para escribir claro pues sí te tocó mucho mucho trabajo en este en este proceso pero pero es algo que me apasiona es algo que me fascina es algo que me apasiona y lo que te gusta no lo hace mal es correcto lo haces bien lo haces de corazón sí así es y y pues la verdad estamos como empezando ¿no? nos falta mucho créeme nos falta mucho pero con esta información ya tenemos de dónde partir para empezar a hacer un trabajo William y poder trascender esta situación porque ya creo que también ya los tiempos lo están demandando ¿no? ese aprendizaje ya tiene que llegar pues créeme que lo que dices es muy cierto nosotros estamos en una etapa en el que desde el punto de vista de lo que es conciencia es calificado desde lo más bajo o sea nos diseñaron justamente con un potencial cerebral desde lo más bajo para definir lo que es una conciencia baja de lo más bajo posible y sólo desde lo más bajo es que podemos salir es esa opción de opuestos sí 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 sólo desde lo más bajo sí y justamente justamente en esta época es que surge una información así claro marca la diferencia claro marca la diferencia porque yo me he leído más de 15 mil páginas en internet he hecho cualquier investigación he estado vinculado con religiones y haciendo investigación con religiones he estado vinculado con el sector espiritista para entender ese proceso conozco ese proceso completito me tocó me tocó o sea no es nada fácil no me ha tocado nada fácil no no claro pero nací para eso simplemente simplemente en ningún momento mi mi visión se desvió bueno es una gran fortuna porque siempre lo identificaste y pudiste actuar en ello y bueno por lo consiguiente pues ayudar ayudar a que los demás también comenzaran a tener esta información era algo que estaba así como al final del túnel alcanzo a vislumbrar la luz tengo que seguir y todo lo que llegaba adyacente siempre fue secundario nunca en ningún momento me metí en líos y problemas ni necesidades económicas ni nada de esa cuestión no me interesaba simplemente lo que buscaba era mi parte espiritual lo que llegara llegara sin buscarlo así lo que sí lo que sí he sido consciente todo el tiempo es que yo no puedo ser víctima de las necesidades al punto crítico del ser humano no puedo correcto 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 y todo ese tipo de experiencia y todo ese tipo de vínculos análisis mirado observado y analizado desde desde mi entorno familiar desde mi entorno social desde mi entorno de mi propio país de lo que sucede en este planeta pues obviamente eso para mí significó una información que a la postre se tradujo en un alto nivel de conocimiento y eso que es conciencia y eso se vino a ratificar desde la experiencia porque lo único que enseña al ser humano es la experiencia y tiene que entrar a valorar a valorar sentimientos lo que sientes tiene que entrar a valorar aspectos mentales tiene que entrar a valorar actitudes ese conjunto de esas tres cosas como respuesta al estímulo de turno a la experiencia de turno sí o sí tiene que entrar a valorarlo y no hay otra manera como dices es la manera más efectiva porque empíricamente no se puede tiene que ser experiencial este aprendizaje es como más hay esta repercusión para que entiendas para que aprendas de raíz entonces así sí una cosa es tener una visión subjetiva y otra muy diferente es una visión objetiva claro realmente de manera de manera que este aspecto Astori este aspecto espiritual si bien complejo eso sí yo lo reconozco entrar a hacer un trabajo totalmente individual vincula a muchos aspectos que las personas desconocen desde la parte interna y desde salir de esta tercera dimensión con este aspecto físico implica desarrollar cerebro implica contemplar la fusión para la fusión del ser luz que es una expansión del gen luz a nivel del núcleo de la célula cambio de rango de vibración y ahí sí se produce el famoso salto cuántico y de esta tercera dimensión pasas a la quinta de no ser así simplemente sostienes al humano luz y en el momento en que por una eventualidad tengas que desencarnar sosteniendo el humano luz y estas entidades pierden el aspecto físico y tú tienes asegurada la quinta dimensión así desencarnes son dos posibilidades reales que existen ahí sobre la mesa es lo que estas entidades reptiles tratan de ocultar de tergiversar y de que las personas no lo entiendan claro por eso es importantísimo integrar esta información y entrar a entrar a en 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 función de lo que es la expansión del gen luz entrar a contemplar la fusión del humano luz en el aspecto físico implica el desarrollo del cerebro activar el cerebro el cerebro está ahí para ser activado existe ese potencial ahí manifestado en un mínimo porcentaje es simplemente para que el humano sobreviva y sea medianamente razonable pero existe ese órgano allí para ser activado en el potencial del ser luz ese proceso de activación requiere de expansión del núcleo neuronal y la única manera de 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 que esa expansión de ese núcleo de la neurona es a través de el de la transferencia de nucleótidos solo posible a través del vector luz no existe otra forma de transferencia o de transferir información que existe en formato luz a la neurona luz ese formato va al al núcleo de la neurona la expansión de ese núcleo va poco a poco extendiéndose y cuando se funden dos núcleos se conectan dos núcleos allí es cuando podemos hablar del despertar de la conciencia de resto no tenemos trabajo que hacer para hacer que esos dos núcleos conecten mucho sí pero va mucho porque ahí ya mucho porque ahí ya ya se vincula un trabajo sexual en un trabajo sexual en el que en el que en una conexión de pareja con toda esta información quien quienes asisten en función de esa transferencia es el ser luz si no es así no es así quien así quien asiste en una conexión sexual en parejas normales y normales y corrientes me refiero a que no tienen esta información ni idea tienen que significar la parte sexual quien asiste son grises son demonios son reptiles y eso lo vemos eso se puede observar en mis intervenciones eso es imposible de entrar a cuestionar William donde podemos encontrar tu canal para poder que la gente pueda ver todo esto yo tu William creado en noces clínica ahí está ok perfecto William creado en noces clínica correcto de todos modos yo lo voy a poner aquí en la descripción de texto del video para que la gente lo pueda tener por tu viva voz y ahí textualmente con un enlace y me queda más que agradecerte muchísimo yo sé que estás ocupadísimo me costó mucho tiempo lograr tenerte aquí pero estoy muy contento de haberlo pues igual igual pues a mí es un placer o sea difundir esta información y que sea a través de ti y como y como otras personas que que le llama la atención esta información porque hay mucha diferencia obviamente pues para mí es un placer es un gusto no puedo quedarme con una información que le pertenece al humano y desde desde la realidad demostrable menos me puedo quedar con ella claro entonces sí hay que difundirlo si la persona sé que es complejo porque he abordado un tema con muchísima información eso yo lo sé y muchas veces muchas veces las personas se pueden confundir o sea las personas que puedan acceder a esta información les va a significar un antes o acceden a la información y comienzan su trabajo interno y a informarse de verdad de verdad o simplemente siguen normales claro aquí no hay otra sí 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 aquí no hay otra y es una linda oportunidad por primera vez el ser humano tiene una única oportunidad de ver su parte espiritual al más profundo nivel de manera objetiva y de paso sin margen de cuestionamiento pues me parece me parece excelente entonces hay que aprovecharlo a mí me encuentran en mi canal de youtube con el nombre de william creado hipnosis clínica ahí se van a encontrar con más de 250 videos cuya información es de lujo prácticamente es fuerte pero ahí está esa es una información para aprovecharla para analizarla muchas personas se han dado la tarea de hacer ese análisis de tomar los apuntes y de comenzar a hacer su trabajo personal y han llegado a mi intervención con el humano luz con ellos que bien y pude y pude darme cuenta pude darme cuenta que la fortaleza del ser luz es directamente proporcional a la fortaleza del aspecto físico y es según sea el conocimiento y la condición de la persona una vez que llega su información tiene relación todo todo es que aquí no hay otra no hay otro camino y la confusión es enorme la confusión es enorme para eso existen las iglesias para eso existen las religiones para eso existen los pastores existen los chamanes para eso existen los canalizadores para eso existen los contactados para eso existen todo lo que vemos aquí todo ese montón de instituciones personas que manejan el aspecto espiritual con enfoques totalmente diferentes ahorita están vinculando las religiones con los extraterrestres si, si, si pasa que son tiempos donde tenemos que aprender a recibir la información necesaria para comenzar ese proceso por eso hay tanta información William y hay tanta gente diciendo información si hay confusión pero también es una tarea tratar de desmenuzar esa información para quedarse con la correcta no, no hay otra se necesita toda esa información se necesita todas esas personas se necesitan si no como vas a discernir exactamente esta información ya está esta información ya está planteada ya está grabada y se va a contrastar y muchos se darán a la tarea de cuestionar lo que dice William vamos a ver si puede vamos a ver si alguien dice que puede refutar lo que porta en su cerebro vamos a ver entonces entonces es una linda oportunidad la verdad claro y no porque lo dice William no, no a mí me basta con lo que me toca yo no soy maestro de nadie me basta con lo que me toca pero ahí está la información se puede comprobar por sí mismo la pueden comprobar hay muchas personas que entran en hipnosis o tienen esa habilidad y no lo saben y tienen una salida fabulosa para poder acceder a todo este a todo este enredo y entrar a disfrutarlo entrar a comprenderlo y entrar a asimilarlo ojo ojo que la información que surge en una de estas terapias es directamente proporcional a la preparación del terapeuta sí, sí, sí sin duda así nomás sí, claro tiene sentido en una persona que hace hipnosis y que solo hace cambios de perspectivas no le van a salir estas bestias claro no le van a salir y si salen no saben qué hacer y si sale es para amargarle la vida a la persona entonces es una realidad ineludible irrefutable estas bestias llamados dioses que vienen desde épocas ancestrales desde la civilización sumeria sí que vienen de los Anunnaki que crearon las religiones de las escuelas esotéricas que crearon todo lo que conocemos en los sistemas tridimensionales están vinculados con el humano desde un desde una razón específica desde un objetivo específico que trasciende cualquier expectativa y cualquier visión correcto así nomás pues William con esto nos quedamos hay que digerirlo hay que estudiarlo y se te agradece mucho tu tiempo tu disposición y que nos compartas conocimiento es poder información es conocimiento conocimiento es poder al servicio de quien la trabaja entonces te agradezco muchísimo William y esta es tu casa gracias y bueno no me queda más que mandarte un muy fuerte abrazo y agradecerte nuevamente algo más con lo que desees cerrar William pues a ti no será la primera vez que conversemos claro la verdad es un conversatorio sé que es muy extenso y muchas cosas pueden surgir más adelante estoy dispuesto para poder hacerlo por ahora pues nada yo tengo cursos para octubre en Ciudad de México en Guadalajara tengo cursos para nuevamente para España pues quiero que sepan ya se están inscribiendo las personas ni siquiera es publicado el flyer y ya ya se está llenando de eso porque el cupo es limitado la información sí de verdad es fascinante claro estarás en Ciudad de México y en Guadalajara aquí en México sí sí claro perfecto pues estaremos pendientes en tu sitio para ver bien las fechas y los lugares para que la gente no pues pues nada cuando sea cuando sea la hora pues del curso pues te daré una invitación y hacemos una entrevista directa si quieres sería formidable y te lo agradezco muchísimo y seguramente toda la gente que nos está viendo también pues un abrazo para ti y un abrazo para todas las personas muchísimas gracias William abrazo muy muy fuerte y hasta pronto ok gracias hasta luego chao amigos esto ha sido todo espero que esta información les haya resonado y que la utilicen para su más alto bien nos vemos pronto en el próximo episodio la verdad que se desvela bendiciones